Con la inspiración de superarme día a día, yo decidí ir a meter mi currículo, llevar mi currículo a la UNAM. Después de una entrevista, de una evaluación que me aplicaron, me contrataron como jefa de despacho B, asumiendo ese cargo desde el 2014 al 2019. En el 2019, durante ese transcurso, decidí estudiar la licenciatura en administración de empresa. Cuando se da el cargo de técnico de higiene y seguridad ocupacional, decido meter la carta de solicitud donde se aprueba. Se me aprueba y desde ese entonces, 2019, asumo el cargo de técnico de higiene y seguridad ocupacional. Y la parte docente, en el transcurso de este tiempo, cuando yo ya inicio a estudiar la maestría, se me da la oportunidad de dar clases en lo que es el Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, donde me he desempeñado dando las asignaturas de Recursos Humanos, Administración 1, Administración 2, prácticas de familiarización, entre otras. De igual manera, con mis conocimientos adquiridos en el CIE, en lo que es la maestría de Salud Ocupacional, esto me ha fortalecido mis conocimientos y a la vez yo doy mi aporte desde el área de docencia a los estudiantes en materia de higiene y seguridad ocupacional. Durante este periodo, verdad, de aquí, del 2021, acá en el CIE, ha sido un cambio, han sido un cambio total. Y en la actualidad, pues, hasta he logrado publicar un artículo científico sobre los riesgos laborales en la revista científica de Kurt Esteli. Esta maestría me motivó porque, de esta manera, voy a dar mi aporte con mis conocimientos adquiridos en el CIE, voy a dar mi aporte para una mejora sustancial en lo que es respecto a las condiciones de trabajo y el ambiente, ¿verdad?, en donde se pueda velar continuamente por el bienestar físico, mental de los colaboradores. Muchas veces me tocaba viajar desde Matagalpa hasta el CIE, desde los días viernes, regresar a mi casa hasta los días sábados, buscar cómo hacer mis quehaceres, buscar cómo prepararme para nuevamente un lunes continuar nuevamente con mi jornada laboral y con mi vida como madre y esposa, madre de dos pequeñas, ¿verdad? Me siento realmente satisfecha. Siento que soy un orgullo porque eso es lo que me transmite en mi hija. Siento que soy un orgullo para ellos porque a pesar de desvelo, a pesar de llanto, de estrés constante, ¿verdad?, siempre he tenido la constancia de continuar y de continuar.